Una razón, ¿ahora crees la versión de Marcos? Por favor, dime qué piensas. No lo sé, lo que quiero conocer es esa razón por la que ahora le crees. Pero si hace ni una semana pensabas que te estaba engañando. Ya lo sé, pero es que ahora, y bueno, a pesar de seguir siendo un caso complicado, sí que siento que me está diciendo la verdad. Y oye, será culpable de otros delitos, pero no sería justo que lo juzgaran por un crimen que no ha cometido. Ya, pero tú, sin embargo, hay veces que dudas, ¿no? Sí, pero no por eso. Es que es raro. Es una persona complicada y hay veces que me descoloca, sí, me descoloca. ¿Y él lo sabe? ¿Qué sabe? Mira, Cristina, creo que no es bueno que cambies tantas veces de opinión delante de un cliente. Porque puede pensar que ha encontrado tu punto débil. ¿Y mi punto débil es? Ya lo sabes. El exceso de empatía. Bueno, mira, a mí también me gustaría pensar que ese es uno de mis puntos fuertes. Bueno, ¿y cómo vas a plantear la defensa? ¿Está dispuesto a revelar el paradero de las joyas? Ya te digo yo que no. Pues a mí me parece que es la única forma de demostrar que no es un caso de asesinato, sino de un robo que salió mal. Que sí, que sí, que ya lo sé. Y él también lo sabe. Pero también cree que es la única baza que tiene para defenderse. Y Lucía se tiene si llega el caso. Dígame. Cristina, soy Marcos. Marcos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Necesito que me consigas la libertad por visionar cuanto antes. Marcos, estoy en ello. Estoy en ello. Pero no es algo que se consiga de un día para otro. Pues tienes que hacer lo posible. Me ha llamado mi hermano para decirme que... que mi madre ha tenido un fallo renal grave y... y le queda poco tiempo de vida. Tu madre... Marcos, lo siento muchísimo. Necesito verla, necesito. No me perdonaría que no me pudiese despedir de ella. Por favor, Cristina, tienes que sacarme de aquí. Tienes que ayudarme. Mira, vamos... Bueno, voy a hacer todo lo posible. Gracias. Yo te volveré a llamar cuando sepa algo, pero tú intenta mantenerte tranquilo y sobre todo no te metas en líos.